Portugal desafiando al COVID ha ido a las urnas y ha reelegido por amplia mayoría al presidente Marcelo Revelo de Sousa. El actual presidente de Portugal del Partido Socialdemócrata de centro-derecha ha arrasado en primera vuelta y ha obtenido el respaldo del 60,9% de los electores, aunque con una abstención de récord del 60,7%. Con esos resultados no habrá que realizar una segunda vuelta. Han sido unas elecciones atípicas donde todos acudían con mascarilla, con distancia social y cada ciudadano llevaba su propio bolígrafo para evitar en lo posible nuevos contagios. El actual presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, ha logrado más del 60,74% de los votos en las elecciones presidenciales de este domingo, según los resultados oficiales correspondientes a más del 99% de escrutinio, con lo que confirma los pronósticos y logra un segundo mandato con una rotunda claridad. Revelo de Sousa se ha impuesto así a la candidata socialista Ana Gómez, quien ha logrado el 12,97% de los votos, quien si bien ha lamentado no haber logrado su objetivo de llevar las presidenciales a una segunda vuelta. Su candidatura destacado impidió que la extrema derecha llegase a una oposición de alternativa. Gómez se refiere así al ultraderechista André Ventura, quien finalmente ha quedado tercero con el 11,90% de los votos. Las encuestas auguraban ya una clara victoria de Revelo de Sousa con entre el 55 y el 62% de los votos, lo que le evita concurrir a una segunda vuelta. La otra noticia ha sido la baja participación del 60,7%, probablemente debido a la pandemia de coronavirus y a los máximos de contagios registrados en los últimos días en el país.